Estamos en la exposición Ciencia divertida. ¿Os podéis creer que la ciencia es divertida? Parece que no, ¿verdad? Claro, leerte un libro de ciencia puede ser bastante aburrido, pero bueno, pues aquí hay gente que le da mucho a la cabeza y os pone a mano, nunca mejor dicho, pequeños experimentos, pequeñas experiencias, para que podáis entender cosas sobre la ciencia que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que pregunta mucho la gente es cómo se distribuye el agua en una ciudad. En este caso en Pamplona tenemos los depósitos de Mendillorri, que están en una colina, y se distribuyen al resto de la ciudad. Bueno, mirad, Mendillorri se vacía, y por la teoría de bases comunicantes, que es lo que explica esta maqueta, Pamplona se llena el agua.